Bueno, es un trabajo de un conjunto de personas que me ayudaron a poder llegar a esa edad física Tiene que ver con un director, con una enorme maquilladora, con un gran jefe de luces Con gente con paciencia para darme el tiempo como para llegar a estar a punto Con una producción encomiable alrededor El cine es un trabajo de muchas personas Que si están atentas y están entusiasmadas Y están admiradas entre sí por el trabajo que van generando Logra esas cosas, logra esos pequeños milagres Y después, bueno, tuve la suerte Esta película la iba a hacer genialmente Héctor Alterio La iba a hacer en segunda instancia genialmente Pepe Soriano En tercera instancia genialmente Norman Brisky Pero por tres razones diferentes no pudieron estar en la película Y me tocó hacerla a mí Y entonces tengo que agradecerles a ellos tres que no hayan podido hacerla Y que me hayan dado la oportunidad de hacerla a mí Porque hacía muchísimo tiempo que nadie me llamaba para hacer un protagonista en cine Y creo que me lo merecía No que no me llamaran, sino que me llamaran para hacerlo Bueno, la vida está demasiado ocupada En perseguir Pokémon En atender la nueva serie de Netflix Pero además hay muchas cosas más Está que no hay tiempo para criar a los hijos Que no hay tiempo para educarlos Que no hay tiempo para compartir el tiempo Que los que sí saben que lo importante es eso Como beber, como comer, como respirar Los que sí saben que lo importante es estar con los hijos Le roban tiempo al tiempo para poder estar con los hijos Y le roban tiempo a la superfluo para poder dedicarse a lo esencial Pero el problema es que eso muestra con esa pequeña síntesis Con esa pequeña alegoría que hace Pablo Lo que es un poco la alienación Y la impotencia De un modo de vida Que no se hace cargo del otro como parte de uno O sea, que termina olvidándose Que esa mamá o ese papá Fueron los que dedicaron todas las horas Para que él pudiera estar en pie Hoy en día Y haciendo lo que quiere Claro, te responden Sí, pero cuando viene un niño Es la ilusión de verlo crecer En cambio, cuando un padre se pone viejo No hay ilusión en verlo morir O en verlo desintegrarse Bueno Esas personas Desgraciadamente Parten la vida en dos Lo que significa la vida Y lo que significa la muerte de la vida Y la vida es todo eso Es todo un proceso enorme En el medio están También los egoísmos Las partes más Es no hacerse cargo Porque hay una sola vida que vivir Y entonces No hay tanto tiempo como para diversificarse En algo que ya se va Bueno También la responsabilidad de este personaje Es hacerse cargo de sí mismo Esté en las condiciones que esté Y decidir por sí Qué es lo que quiere hacer Con esos últimos 12 minutos de vida Que le dicen que tiene Y lo hace Y creo que A pesar de todo lo que significa Las piruetas que tienen que hacer Para poder Estar Estar vivo Lo hace Y llega a su Pequeña felicidad A sentirse pleno ¿Por qué? Porque decidió por sí Terminar su vida Como él quiere Toca con buena gente ¿Verdad? Perdón Sí, creo que sí Elige recortar Eso Ya tenemos El protagonista Es sobreviviente Sobreviviente Del holocausto Pero en este momento Hay muchos Hay muchas atrocidades Pasando hoy De niveles Similares 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 Terribles Y la película Sucede en nuestros días No sucede En el año 38 O 40 Es una aventura positiva Que lo que está haciendo El protagonista Es positivo Positivo No en el sentido De que yo lo juzgo moralmente Como bueno o malo Sino emocionalmente En la butaca El que esté sentado En la butaca Quiere que haga Lo que está haciendo Quiere que avance Y quiere que consiga Lo que quiere En ese sentido Digo Tiene signo positivo Coincide El deseo Del espectador Con el del protagonista Entonces Tiene signo positivo Y así surgió Así se dio En un Acto de honestidad Porque es muy fácil Oscurecer el material Para que Y yo lo veo mucho eso Oscurecer Oscurecer las cosas Para que no se note Que en el fondo No hay nada Acá en el fondo Hay un infierno Pero Lo que está pasando hoy Es positivo Y la verdad ¿Por qué no reconocer Que hay gente maravillosa En todos lados Dispuesta a dar una mano Cuando alguien necesita? Divertido Es un ser Lleno de luz Es encantadora Es una compañera De trabajo fantástica Un acto y brillante Ha sido Ha sido muy lindo Todo el tiempo juntos Ha sido muy lindo Ha sido Yo aprendí mucho con Ángela ¿Sí? Sí Muchísimo El primer día Se sintió incómoda Se cansó Se cansó Se sintió incómoda Yo no tenía experiencia Como para dirigir Una diva De hecho No lo había hecho nunca Había hecho una película Con actores muy buenos Pero Era otra cosa Y entonces Estuvimos hablando Le digo Ángela Mirá ¿Vos cuántas películas hiciste? Porque esta es mi segunda película Yo estoy empezando Me dice Yo más de 100 Después de que termine la jornada Charlemos Y contame Y decime Qué pasa Cuál es la incomodidad Y la resolvemos juntos Yo tengo mucho por aprender de vos Entonces Cuando salimos de ahí Le digo Decime ¿Con quién te sentiste cómoda trabajando? ¿Con Buñuel, por ejemplo? ¿Trabajabas a gusto? Sí Con Luis Era un placer Porque él Era muy claro Me decía muy claramente Lo que había que hacer Y luego Hacíamos una toma Una sola toma Y salía con una sonrisa De oreja a oreja Y decía Ya la tenemos Y bueno Mañana vamos a hacer así Como Buñuel ¿Cómo que vamos a hacer Como Buñuel? Sí Vamos a hacerlo Yo te voy a decir muy claro Y vamos a hacer una toma Una sola toma Y luego voy a salir Y voy a decir Con una sonrisa De oreja a oreja Ya la tenemos No te creo Me dice No te creo Este Bueno Mañana lo vas a comprobar ¿Qué? Mañana tú vas a hacer Buñuel No Yo no voy a hacer nunca Buñuel Pero voy a hacer Lo mismo que me acabas de decir Que voy a filmar Igual que me contás Que filmaba Buñuel Que vos estabas tan a gusto Entonces al día siguiente 6 menos cuarto de la mañana En el comedor del hotel Estaba Ángela Desayunando Y resaltando el guión Estudiando el diálogo Y entonces llegamos al set Bueno, nosotros llegamos más tarde Miguel tiene 2 horas de maquillaje Antes de empezar el día 2 horas de maquillaje Para su envejecimiento Entallamos la escena Con Ángela y Miguel Sin nadie Solo con actores Listo Vamos a filmar Vamos a rodar Como dicen aquí Llega todo el equipo Todo listo Yo estoy en el combo Con los cascos puestos Y escucho Porque Ángela está microfoneada Que le dice a alguien De dirección Dile a Pablo Si por favor Puede venir un minuto Entonces me quito los cascos Y me meto en el set Y digo ¿Qué pasa Ángela Corazón? Y me dice Es que a veces Solo algunas veces Luis hacía 2 Pero no te preocupes Que si es necesario Haremos 2 Pero no creo que sea necesario Aprendí mucho con Ángela Es una actriz Con muchos 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 Pies De celuloide Rodado Y con mucho vuelo Y tiene Tiene un ángel Tiene un ángel Particular Es una linda Tiene un ángel Que no lo es Todo lo es Tiene un ángel